Chicos, les contamos la verdad del considerado como uno de los mejores hoteles de la zona dorada de Acapulco. ¿Es realmente un todo incluido? ¿Vale la pena la inversión? Averígualo en el siguiente video. El Hotel Dreams Acapulco Resort en España es un hotel todo incluido ubicado en Acapulco, Guerrero, México, en la zona dorada sobre la costera Miguel Alemán, con instalaciones totalmente remodeladas, ocupando lo que era el edificio de el gran hotel de la marca Hayat. Amigos, hemos llegado ya al Dreams de Acapulco, acompáñenme a conocerlos. Vamos a realizar el check-in. Lo que me gustó de este hotel es que lo puedes realizar a las 2 de la tarde, una hora menos que el resto de los hoteles de Acapulco. Inaugurado en el 2020, el nuevo Dreams Acapulco Resort en España cuenta con 605 cómodas habitaciones para parejas o familias con niños en la hermosa bahía de Acapulco, Guerrero, en el Pacífico Mexicano. Y así mismo comenzamos con la crítica completa del Dreams Acapulco con el tour por nuestra habitación. ¿Realmente está remodelada? Ya estamos instalados aquí en lo que es la habitación del Dreams. Esta es la parte de la entrada. Aquí tenemos lo que es las camas, en mi caso pues pedimos una habitación doble. El espejo, está la verdad muy muy padre. Hola. Bueno, aquí está nuestro cochinero de siempre, nuestras maletas, la parte de la televisión, abanico porque pues hace mucho calor por acá. Aquí está el frigobar. De las cosas que me impresionó es el baño, miren, chequen. Vengan para acá. Esta es la parte del baño, la verdad que sí está enorme. Aquí está el WC, la parte de la regadera. Este es como una especie de vestidor. Caja fuerte, las batas. Y amigos, esta es la parte del tocador, los lavabos. Y aquí pues la parte de las toallas, jaboncitos, cremas. La vista es increíble, nos tocó el piso 21, así que les quiero mostrar cómo es nuestra vista hacia el mar. Miren, chequen esta vista. Hablemos de costos. Una habitación doble aquí en el Dreams de Acapulco con vista al mar anda oscilando entre 3 mil pesos la habitación. Yo reservé para un puente que es temporada alta y por lo cual las tarifas suelen ser más caras de lo habitual. Así es que si van a hacer una reserva, tengan en cuenta la temporada y sobre todo si tiene vista al mar, vista al jardín o cualquier otra particularidad. ¿Qué opinas del precio? ¿Consideras que está caro? ¿Está barato? Déjalo en mis comentarios. Todas las habitaciones y suites del Hotel Dreams Acapulco Resort en Spa son de no fumar. Con servicio a la habitación las 24 horas, un balcón o terraza privada. Sin duda, de las habitaciones más bonitas en las que me he hospedado. Calificación 5 de 5. Las albercas en la página de internet del Hotel Dreams Acapulco Resort en Spa lucen sensacionales, pero veamos si la realidad es la misma. Bueno amigos, ahorita que no está tan lleno de gente, voy a mostrarles las instalaciones de este hotel. Vamos a conocer las albercas. Tienen unas albercas muy padres. Acá está la alberca de adultos. Vamos a ver esta acá. La verdad se ve bastante grande. Vean nada más que bonito. Esta parte de acá va a ser mi lugar favorito. El lugar. Y en esta parte de acá vamos a ver lo que es la alberca para niños, que también está linda, ¿eh? Hasta se me antoja a mí bañarme ahí. También tiene una parte para adultos que es justamente esta la que estoy mostrando. Pero toda esta de acá es para que el pequeñín, la pequeñina se divierta. Pues de verdad que las albercas me parecieron lindas y son bastante cómodas para albergar un gran número de personas. Lo que me pareció muy sencillo fue el show de animación. Es lo típico de todos los hoteles, como los aquaerobics. En general, creo que les falta punch para incitarte a vivir el último día de tu vida y echar drink a lo grande. Calificación 4 de 5. ¿Está rico el agua? Si se están preguntando sobre la calidad de las bebidas y el servicio del bar en la alberca del Hotel Dreams Acapulco Resort en Spa, acompáñanme a ver esta triste historia. Amigos, no es que yo sea alcohólico ni nada por el estilo, pero me siento limitado a que el servicio de bebidas en el área de albercas sea a partir de las 11 de la mañana. Me gustaría, pues sabemos personas que nos gusta empezar a disfrutar de las bebidas que hay en el bar, pues desde temprano para aprovechar el día. ¿Y por qué no? Para aprovechar el todo incluido. Creo que este es uno de los grandes puntos a mejorar de este hotel, ya que si estamos pagando un servicio todo incluido, lo menos que queremos como huésped es sentirnos limitados. La calidad de las bebidas pues normal. Calificación 2 de 5. Una de las ventajas de este hotel es que se encuentra a pie de playa, por lo que si eres amante de las olas del mar, este hotel puede ser una gran opción. Vamos a conocer la playa del Hotel Dreams Acapulco Resort en España. Las playas del puerto de Acapulco, Guerrero, México, tienen la característica de que su arena es gruesa, de un color dorado, lo que hace que sus aguas sean de un azul turquesa. La playa está linda, está padre, pero hay un par de cuestiones que no me encantan tanto. La primera es que a mí me gusta que uno personal, cuando voy a un hotel todo incluido, pues en tu día tengamos una playa un poquito más privada, donde prácticamente seamos huéspedes del hotel, quienes estemos haciendo uso de lo que son camastros, palapas, etc. En este caso hay más personal, que no es huésped del hotel que está haciendo uso de las instalaciones. En el caso del servicio, pues al día de hoy llevo aquí dos horas en la playa 3 y los meseros pues no están, brillan por su ausencia. Es más, hay comercio exterior y ellos sí han estado al pendiente y requerimos comprarles algo. No tenemos aquí ninguna mesita para poner bebidas, entonces eso la verdad un tache, porque lo que está padre siempre cuando uno paga un par incluido es que lleven la bebida, el snack. Eso el hotel no lo tiene. Lo que sí me gusta de este hotel, en especial de la bahía de Acapulco, Guerrero, son los atardeceres. Las tonalidades van desde el color naranja hasta el color dorado e inundan el mar como un reflejo del ocaso. Es un verdadero poema. Amigos, si tienen la oportunidad de venir a la playa, esto es lo mejor de todo. No pueden perderse de ver este espectáculo natural. ¿Cuál otro hotel de la cadena Dreams conocen? Escríbelo en mis comentarios y regálame un like. Y el momento favorito de muchos, incluyéndome, la comida. Y es que de verdad, uno de los motivos por los que muchos reservamos un todo incluido, es para comer todo lo que se nos antoje. Y el Dreams Acapulco Resort & Spa, cuenta con alrededor de 7 restaurantes. Vamos a probar algunos de ellos. El primer restaurante que les mostraremos es El Pescador. Imagínense desayunar al lado de la playa. La oferta es comida internacional, pero la sección de comida mexicana de verdad que fue lo mejor. La panadería y repostería, de verdad, me gustó, me gustó, me gustó. Desayuno al mero estilo mexicano, la barbacoa y la pancita fueron de lo mejor. Bueno amigos, la guardate y me vi medio atascado con mi desayuno. Mi quesadilla. Vamos a probar y vamos a ver qué tal está todo esto. Qué delicia. La barbacoa. La prueba de fuego. Me gusta, me gusta, me gustó. Calificación 4.5 de 5. El patio es el segundo restaurante que visitamos. Es el snack bar de la alberca. Y puedo decir que la oferta gastronómica son tacos de guisados a base de pescado y hamburguesas con panas. Bueno pues, los snacks me parecen decentes. Hamburguesa 2, 3. Los tacos están muy buenos. Creo que para la parte del snack le doy un 7.8, casi 8. O sea, un 3.9 de 5. El siguiente restaurante es el mismo en el cual desayunamos. Para la cena ya estamos en el restaurante El Pescado. La verdad que tiene una vista increíble. Vean nada más la parte del mar, el atardecer, los colores. Un poema. La oferta gastronómica por lo general son mariscos, salmón, atún, ceviche de pescado y obviamente postres. Unas especies de cheesecake de diferentes sabores. Amigos, a ver, es momento de la reseña. Creo que la comida no es tan mala. Creo que sí le falta más sabor. Y sobre todo las cantidades. Me parece que son muy poquitas. Las que lo pesan, aunque pedís estaba buena. Pero no era algo así, wow, espectacular. No me gustó que trajera de guarnición, el arroz y las verduras. O sea, me parece muy básico. Así es que mi calificación para este restaurante del pescador es un 7.5. Y nuestro último restaurante es La Trattoria. Que para mí, al igual que el desayuno en El Pescador, fue uno de los mejores. Amigos, no hace mucho que acabamos de comer cenar. Pero todo sea por probar esas delicias y darles las recomendaciones. Su barra de ensaladas estuvo estupenda. Variedad. Ya saben, para no sentirnos mal porque le entramos bonito a la pizza. Que es lo que se especializa el restaurante. Las pizzas son ricas, la variedad es muy buena. Y en especial el mesero que nos atendió, se esmero por darnos un buen servicio. Calificación 4 de 5. Chicos, no sé por qué no vimos un espectáculo nocturno como en todos los hoteles. Tal vez porque había un aborto. Imagínense casarse en la playa. Pero bueno, si quieren seguir la fiesta donde se dice que el servicio es de 24 horas, es en el bar del hotel. Ponen buena música para bailar y cantar a todo a pulmón. Chicos, el Hotel Dreams Acapulco Resort & Spa es uno de los hoteles más populares de Acapulco. Pero no fue lo que esperaba. Ya que he visitado esta cadena en otros destinos donde se distinguen por el servicio. Y en esta ocasión, sí fue la excepción. El servicio de la playa es pésimo. Los horarios de bebidas en la alberca los sentí bastante limitados. Hay muy pocos meseros y el servicio lo hace muy lento ya que es un hotel concurrido. Lo que puedo rescatar es la flexibilidad con el checkout ya que nos dieron permiso de hacerlo una hora después. Las habitaciones de verdad están hermosas y la comida de los restaurantes es relativamente buena, aceptable. Por lo que mi calificación en general es un 7.5 de 10. Si tienen la oportunidad de reservar en otro hotel, yo la verdad sí lo haría. Quiero invitarte a darle me gusta a este video para que YouTube lo siga recomendando. Y si eres nuevo te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Y desde luego a compartir mi contenido. Si visitas el Dreams Acapulco Resort & Spa, cuéntame cuál fue tu experiencia. Cualquier duda escríbelo en mis comentarios o en mis redes sociales, siempre contento. Nos vemos en nuestra próxima aventura.